Buenos días mi gente, saludos, espero que todos se encuentren bien Buenos días Buenos días, buenos días Oye, en esta ocasión tenemos una aventura diferente Vamos a alquilar un truck Ustedes dirán, ¿contra un truck? ¿Pero qué van a hacer? ¿Se van a mudar? No, no nos vamos a mudar Todavía no Todavía no, pero pronto Tienen que estar bien pendientes de todos los vlogs que vamos a estar sacando Este... Y nada, vamos a ir agujado No sé si sabes lo que es U-Haul ¿No sé qué se dice? Yo creo que es U-Haul U-Haul, aquí voy a poner la imagen del lugar Y ya vamos a ir al lugar para que veas cómo es que se escribe todo eso Donde vamos a estar alquilando un truck Aquí, tener la oportunidad de alquilar un truck Por algunos 20 dólares Que es un precio completamente barato, ridículo, ¿verdad? Por el precio está súper económico En 24 horas Entonces nosotros tenemos un matre que nos salió defectuoso Compramos un matre hace unos 7-8 meses Si has visto todos los videos desde que nos mudamos aquí A los Estados Unidos Pues nosotros fuimos a Rooms2Go Y hicimos... Compramos un matre Y en ese matre que nosotros compramos Pues lamentablemente salió defectuoso Porque es muy blandito Y quizás pues no es lo que necesitábamos Y la garantía Pues porque tiene una garantía Pues nos permitió cambiarlo ¿Qué vamos a hacer? En este video vamos a estar yendo a Rooms2Go A buscar el nuevo matre Vamos a llevar el matre que ya tenemos Para que nos hagan el cambio Y también vamos a ir a U-Haul Que es nuestra primera vez Nuestra primera experiencia Alquilando un carro aquí en los Estados Unidos O un truck en este caso Para poder movernos Ya yo había alquilado carros en Puerto Rico Pero completamente diferente Aquí por 20 dólares te dan un truck Y luego te voy a explicar también Cómo es que ellos te cobran Cómo es el formato y todo eso Pero... Si hay una aventura que no te puedes perder Es esta, mi gente Si te gustan los videos que estamos lanzando Recuerda suscribirte Dale like, dale share Que es bien importante para nosotros Y vamos a ver Vamos a ver cuánto nos sale El truck alquilarlo Y cómo es el formato Y no se pierdan esta aventura Para que vean el matre nuevo Que vamos a traer a la casa Mi gente Suscríbete ¡Suéltala! ¿Qué será Que cuando tú haces algo La gente empieza a hablar? ¿Qué será Que cuando tú haces algo La gente empieza a hablar? Mi gente Mi gente ¿Qué es la que hay? Oye Ya estamos aquí Miren Así es que se pronuncia el nombre Yujo Yujo Si es así o no es así Pues ya ustedes saben Ya tenemos la guaguita Ahora vamos a buscar el matre Estamos aquí Esto es también Aparte de los troces Ellos alquilan herramientas De construcción Tienen diferentes tipos de troces Este Tienen también este ¿Cómo es que se llama eso allá arriba? Ellos tienen almacenes Para guardar cosas Con alarma Y todo O sea Esto es una compañía Súper profesional Así que si en algún momento Necesitas mudarte O cambiar algo de tu hogar Sabes que puedes contar con Yujo Si son excelentes Vengan por aquí Para enseñarte la guagua Miren esta es la guagua Que estuvimos alquilando Miran como se ve por dentro Y todo Súper nice Tienen aire acondicionado Súper cómoda Por lo menos para dos personas Este tipo de guagua Déjame enseñártelo Para que puedas ver Miren el modelo de guagua Que es Es como una van Como esta misma Como esa Algo así Entonces Miren el espacio Que tiene en el cajón Porque pedimos esta Porque si nos vamos Con una Miren la modelo Si nos vamos Con una van Después esta Llueve o algo Y es diferente Entonces Por aquí tu abres Esto fue un viaje corto Y ahí para el matre Y es un viaje corto Ellos tienen diferentes Tipos de vehículos También tienes como Pick up Tienen diferentes Tipos de modelos Que depende de tu necesidad Pues alquilas lo que necesites Así que ya mismito Van a estar viendo Que es lo que vamos A estar haciendo Con la guagua No te vayas Bueno mi gente Este es el madre No se si te das cuenta Aquí ves Tiene como un chichón ahí Porque es muy blandito Aunque cuando lo cogimos Pues pensamos Que iba a ser chévere Y todo Pero es tan blandito Que no se puede dormir Ni boca abajo Nosotros dormimos boca abajo Este Pero nada Vamos a hacer el cambio Vamos a sacar esto De aquí ahora Y ver como nos va Mi gente Vamos a buscar El otro matre Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Ahora si mi gente Ya dejamos Ya dejamos el matre Ahora tenemos simplemente El matre nuevo No te enseñe visuales De Ruth to go Porque ese no es el fin Aparte que pues uno Está llenando unos papeles Y todas esas cosas Para hablarte un poquito De la guagua De Yuhau Como funciona y como es La guagua sale en $19.95 Por 24 horas Y es sumamente barato Pero el negocio No es ese Aquí el negocio Es el millaje Ellos te cobran Creo que 75 centavos Por millaje Y cuando tú sacas todo ¿Verdad? Yo te dice más o menos Cuanto es el millaje Que tú estimas Que vas a gastar Y depende ¿Verdad? La distancia Y todo eso Pues en este caso Son 25 millas Y el total sale todo Como en $43 Que está súper bueno Así es como funciona Exactamente Súper económico ¿Verdad? Para alquilar un truck Y hacer este favor Más bien que lo que uno necesita Que es un matre O sea no tengo una guagua Pick up Y te dan la oportunidad De tener una pick up O tener una guagua Con cajón Como la que te enseñé Y mira Qué bueno que cogimos Esta de cajón Porque está lloviendo Empezó a llover Y es mucho más difícil Si seamos a la El matre Cambiarlo Nosotros lo van a cambiar Este Pero nada Mi gente Ya saben cómo funciona esto Y ahora que nos falta Simplemente montar El matre Suscríbete Dale like Y comparte este video Si te gustó Yo pienso que Esta información Es muy valiosa Porque hay mucha gente Que se está mudando Mucha gente que necesita De alquileres En cuestión de guaguas Y todo eso Vehículos grandes Para poder transportar Ya sean matres Muebles Lo que tú quieras transportar Así que Comparte este video Y dale like Eso es así mi gente Seguimos Mi gente Que es la que hay Oye Ya Salimos de la guagua Ya viste lo que es YouHow Ya estás viendo Lo interesante que es La forma en que lo hacen Súper económico 45 dólares Se fue todo Por el millaje Y súper práctico Solamente con la licencia Y una tarjeta de crédito Ellos te aceptan El dinero Si es en efectivo Pues tienes que dar Un depósito Si es una tarjeta Visa Débito Pues tienes que dar Un depósito Si es una tarjeta De crédito Pues no tienes que dar Depósito Y simplemente te cobran El dinero Ya pudimos resolver eso Que era algo Que nos tenía La espalda un poco Si ya tenemos El matre nuevo Ya no nos duele La espalda Se supone que ya no nos duele La espalda baja Porque ese matre Estaba demasiado blandito Y ahora el que tenemos Es un poco más firme Porque teníamos garantía Controls to go Así que teníamos Para aprovechar eso O lo cambiamos Exactamente No sabíamos Porque pues Cuando fuimos a comprar No sé si ustedes vieron El otro video Cuando llegamos Estábamos durmiendo En el piso Realmente Estábamos súper incómodos Y quizá cuando fuimos A ver los matre Pues vimos ese tan blandito Y tan cómodo Que fue el primero Que cogimos Que fue el que cogimos Exacto Pero Cuando fuimos Por segunda ocasión Para ver cuál Podíamos llevarnos Pues nos dimos cuenta Que era un matre Que exacto Que era para eso Es súper blandito Y no te podías acostar Por ejemplo Boca abajo No podías Con el estómago En la cama Porque era muy blandito Porque si no Se te doblaba el cuerpo Por la mitad Te hundías Te hundías Y si dormías boca arriba Pues también era como Cundido Y pues aparte Salió parecer que Defectuoso Y se hundió En algunas partes Y pues fue un poco difícil Entender eso Hasta que volvimos Por segunda ocasión Y nos dimos cuenta Que el matre Ya también lo decía Que no podías dormir boca abajo Que era un matre Para dormir boca arriba O de lado Y por ejemplo Nosotros nos gusta dormir Boca arriba Boca abajo Boca abajo Como sea Este Y nada Ya pudimos resolver eso Mi gente Queremos compartir eso Con todos ustedes Porque de esto se trata De hacer vlogs Y vienen muchos vlogs Por ahí Estamos maquinando ¿Verdad? Maquinando me refiero Estamos Pensando Analizando Nuestras próximas Nuestras próximas movidas Que venimos con un podcast Bien chévere Y venimos con un montón de cositas Que yo sé que les va a gustar Y van a ser bien innovadoras Y también vamos a seguir Visitando restaurantes Así que si tú eres un restaurante Y quieres que hagamos Nuestros reviews Pues ustedes saben Que no pueden Restaurante O food truck O lugar de comida Lo que sea Que deseen nuestros servicios Esto es gratis gente Esto es Collabs Colaborando Ya ustedes saben Bueno mi gente Miren la diferencia Este es el matre ¿Ves? Que no tiene la La esponja Es más durito Me gusta más así Este está perfecto Esto será hasta el próximo video Recuerda suscribirte Dale like Dale check Al comentar Como siempre decimos Que es bien importante Para nosotros mi gente Y gracias por estar con nosotros Y por ver estos videos Gracias por el apoyo Estamos bien cansados Ya estamos buscando A los nenes en la escuela Y vamos para la casa Este vlog llegó a su final Y espero que se lo hayan disfrutado Mi gente Bye Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video